En 25 años de los premios American Music ha pasado de todo, pero algo inédito sucede en esta categoría. Por primera vez un padre y un hijo compiten por el mismo premio, Julio y Enrique. Sí, el contrincante de ellos es un joven artista romántico, muy popular y muy bien parecido. Es una carrera muy reñida. Veamos los tres favoritos de la música latina. Por favor de la artista latina, Enrique Iglesias. Julio Iglesias. Y el ganador es... Julio Iglesias. No ganó el hijo, ganó el padre. Ni ganó Luis Miguel, tampoco. Aquí tenemos a Enrique. Bueno, esto es interesante y curioso porque cuando le dicen a uno que su hijo compite contra uno, uno se siente un poco... como el cerebro de uno se va a otra parte porque adoro a mis hijos. Es una cosa muy hermosa que ustedes se ocupen de los latinos. Y eso significa mucho para nosotros. Y más que nada, decirle a mi hijo... que mientras yo esté en el escenario, seguiré compitiendo con ellos. Gracias.